¡Suscríbete! Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Bien. Bueno, todos muy emocionados, no solo por el 17 de octubre, sino por este 18 de octubre que nos dan los bolivianos a los americanos. ¿Se puede hablar de que los resultados son confiables? ¿Ustedes qué datos tienen desde allí desde Bolivia? No, no. Ya la presidenta Xanine Áñez dice que a pesar que falta hacer el escrutinio oficial, la diferencia que aparece en los cómputos parciales y en la boca de urna es absolutamente irreversible. Xanine Áñez ha reconocido que el próximo presidente de Bolivia será Luis Arce. En ese sentido, no hay ninguna duda. ¿Es la segunda vuelta, o sea? Absolutamente. ¿A dónde? La candidatura, además, terminará sacándole más de 20 puntos. Es decir, si no solamente que superara el 50%, que es una de las condiciones para ganarle en primera vuelta, sino que cumple la segunda también, que es además sacarle más de 10 puntos de diferencia. De hecho, le saca más de 20. ¿Más de 20? Así es. Con respecto a las listas. Todo esto no afectó el resultado. O sea, fue minoritaria las expresiones en términos de abuso de autoridad. No, es así. Había todo un plan de producir una situación de inestabilidad, una situación de conflicto. Pero acá el pueblo tuvo la inteligencia colectiva de generar una votación masiva. Por un lado, fue votar al candidato Áñez, con lo cual todas esas maniobras menores, pequeñas, comparada con la gran expresión popular que significa el voto, han quedado reducida, ¿no? Sí, si efectivamente la diferencia no hubiera sido tanto y la concurrencia no hubiera sido tanta, tal vez se podría pensar que todo ese plan de provocaciones y estabilización hubiera tenido más resultados. Pero, bueno, se le encontró la forma de expresión popular, ¿no? Pero, bueno, el pueblo cuando se expresa masivamente, pero consigue esto que estamos hoy disfrutando de manera tan placentera. Sigamos disfrutando. Vamos a hablar de la crisis más de Latinoamérica, pero todavía no me quiero ir de Bolivia para poder entender por qué una dictadura que todavía no cumplió ni siquiera un año, va a lesiones, que las recasó las elecciones, porque, recordad, la fue cambiando la fecha, dos veces por lo menos. ¿Por qué entregaría el poder? ¿Por qué la derecha, que no vino, digamos, a Bolivia para no hacer otra cosa que sus objetivos, va a entregar tan rápidamente el gobierno? ¿Cuál es la garantía de todo esto? Mira, y se ha escuchado muchos compañeros que dicen, bueno, pero si llega un golpe, ¿por qué no le van a entregar? Con la correlación de fuerza, compañero. Porque ellos saben que desconocer este momento de triunfo, además, es una guerra civil. Y la guerra civil no les sirve ni a Brasil, ni a Argentina ni a Chile, por una. Y por otro lado, los militares también son parte del pueblo. Y había alguna justificación para no darle la renovación a Evo Morales, pero ¿qué justificación hay ahora para que Lucho Arce no asuma como presidente? Entonces, a veces se trata de transmitir una fatalidad de que la derecha no puede ganar, que la derecha no hay forma de evitarlo, que una vez que no viene el golpe no nos van a soltar. Y, bueno, y acá está la demostración. Que todo ese aspecto es medio, digamos, que no son correctas porque no tienen en cuenta la relación popular. Oscar, discúlpame, buen día. Te saludo a Carlos Marquez. ¿Qué pasó en noviembre en Bolivia? Porque decís recién que, bueno, que por ahí había algún tipo de, no sé si dijiste la palabra, justificativo, no sé qué palabra que tú dijiste recién, con respecto a no darle el poder a Evo. Y, ¿qué fue lo que pasó en noviembre con esas elecciones? ¿Y qué rol jugó la OEA, Almagro? ¿Cómo ves eso que pasó? Bueno, en las elecciones en noviembre se llega con un candidato de Evo Morales muy querido por el pueblo, pero que había expuesto la pregunta si él podía ser electo o no. y, a pesar de que se le contestó que no, él, digamos, consiguió o tuvo una declaración de la Corte Suprema que podía ir. Había un desgaste de 13 años, estaba a la hora muy activa, y, bueno, y eso la gente por ahí pensó que había que cambiar, que había que alternativizar. Resulta que la comprueba que, a pesar de que algunos errores se pudo haber cometido Evo, lo que vino es mucho peor. Eso por un lado. Por otro lado, estaban más desatentos ante la posibilidad que pudiera gestionarse de afuera con la OEA un golpe. Y, tercero, la propia Comunidad Internacional estaba también, digamos, un poco distante, diría yo, de Bolivia. Entonces, aquí estuvo la Naciones Unidas, aquí estuvo la Unión Europea, con un papel muy importante el Parlasú. Estuvo el Centro Cárter, que la vez anterior no había estado. Entonces, no es tan fácil, digamos, mentir aisladamente, solitariamente, como lo hacía la OEA. ¿Pero pudo haber fraude en la elección de noviembre del año pasado? ¿Vos estás abierta a esperanza? No, no, porque el año pasado la OEA dijo que había, tenía muchas dudas, que debería hacerse una segunda vuelta, y da una cantidad de datos. Esos datos fueron realizados por, bueno, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, salió su informe en el New York Times, fueron estudiados todas las pruebas que presentó la OEA, no se encontró nada, y la propia OEA todavía no ha podido probar, después de un año, cuáles eran esos elementos que ellos le hacieron pensar de que había que ir a la segunda vuelta. Entonces, no, ya hubo fraude. Es decir, incluso la propia OEA está reconociendo, no pudiendo aportar las pruebas de eso, que no hubo fraude. Estamos con Oscar Laborde, presidente de Parla Sur. Oscar, pensando un poquito, ya abriendo un poco el mapa, vos hablabas de Chile, y ya lo ponías como en la próxima fecha. También ayer se cumplía un año de la salida del pueblo chileno a las calles, y que solamente pudo ser parado momentáneamente por ese virus invisible que es el coronavirus, pero eso se dio una multitud impresionante. Por favor, sería interesante poder saber qué es que juega en estos seis días que vos marcabas como una fecha laminal para el pueblo chileno. ¿Se juega si continúa una constitución que tiene 40 años, una constitución penanchetista, o hay una reforma en la constitución? Todo indica que, digamos, el apruebo, que es la pregunta, a la reforma constitucional va a sacar más del 70%. O sea, toda la lucha que hizo con el pueblo durante muchísimo tiempo, que empezó hace un año, culmina con la necesidad, por temor a ser derrocado, ¿no?, de piñer a llamar una elección de reforma constitucional. Entonces es eso, es el pueblo expresándose ante el apartado de la política neoliberal. Es votando en Argentina, es procederando en Chile y es volviendo a que el más gane acá en Bolivia. Y en este escenario geopolítico americano, Venezuela, digo, por las últimas definiciones que tuvo el gobierno con respecto a la decisión que tomó la ONU, pero también otras decisiones que toma con respecto a Venezuela. Yo no sé cuál es tu opinión, pero, digamos, ¿cómo ves la postura de Cancillería? Que en el caso de Bolivia se ha arriesgado, incluso, en términos internacionales, podemos decir, desmedidamente, porque Evo ha estado cumpliendo su asilo acá en la Argentina y ha jugado muy fuerte en ese sentido del gobierno argentino, a diferencia de las distancias que pone con Venezuela. ¿Cómo ves la mirada en términos internacionales, en términos políticos exteriores? Bueno, en primer lugar, hay que medir todas las medidas que el gobierno argentino ha tomado con Venezuela, ¿no? Algunos compañeros equivocadamente y algunos medios intencionalmente hablan solamente del voto en las Naciones Unidas. Pero, ¿Argentina reconoce el gobierno de Maduro? Argentina, en la asunción de Alberto Fernández, tuvo la invitó a José Rodríguez, el vicepresidente venezolano. Bueno, eso hizo que se produzca el enojo de Claver Carone y que se retirara el enviado del Trump. Segundo, el gobierno argentino reconoció a Estela Lugo como su delegado de negocio, con cargada de la embajada de Venezuela. Tercero, el gobierno argentino acepta que las elecciones que se dan en diciembre, muy cuestionadas por otra parte, son válidas. Y también el gobierno argentino votó de una forma en las Naciones Unidas porque Alberto Fernández creía que el informe de Bajería correcto antes de ser presidente. Y los compañeros del frente de todos aceptamos que fuera, nos alegramos que él ganara. Bueno, Alberto Fernández pensaba lo mismo antes de ganar y que nosotros pusimos muy contentos que ganara. Y ahora. Entonces, yo aquí, por supuesto que cada uno puede dar la opinión que quiera. Me parece que habría que ser más amplio, ¿no? Habría que mirar cuando se critica tan puntualmente, tan puntualmente, el voto. Y hay que recordar, como bien vos decís, que nosotros nos expusimos que una presidenta de las Naciones Unidas nos critique por el asilo que dimos en Bajerías. Y yo pregunto, ¿en cuánto, no le pregunto a los compañeros que se preocuparon tanto por eso, ¿en cuánto ayudó el triunfo Bolivia que Evo Morales tuviera asignado en Argentina? Sí, son fundamentales porque, digamos, se habla incluso de que los votos de los argentinos, perdón, de los bolivianos en Argentina, incluso inclinan la balanza de manera impresionante para parte de la principal comunidad boliviana. Bueno, entonces, y no, y aparte estar en un país dinítrofe, estando cerca de Bolivia, no es lo mismo hablar desde México, desde el Ministerio Norte, y hablar de acá. Pero bueno, yo me gustaría que los compañeros que fueron tan duros con el gobierno por Venezuela comprendan y lo digan, honestamente, que también se alegran de que el triunfo de Bolivia tuvo mucho dinero con el gobierno de Alberto Fernández. Parla Sur, Oscar, nos interesa mucho porque, no solo para hablar del Parlamento, que me imagino está también en tensión indistunta, que va demostrando igual que es una herramienta y un instrumento importante para los pueblos de nuestra América. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene el Parla Sur? ¿Lo de Bolivia le da un elemento nuevo, novedoso, lo renueva activamente a este instrumento? Y bueno, nada, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, el Parla Sur está tan en disputa que tiene la representación de todas las fuerzas políticas del continente, ¿no? De hecho, hoy que la presidencia termina el 31 de diciembre y comienza la presidencia de Brasil, que seguramente es el nombre de Bolsonaro, ¿no? Pero que, bueno, pero es eso, esas son las leyes de la democracia que nosotros defendemos. Por eso queríamos que se vote acá. Y cuando se toca ganar, se toca ganar, y cuando se toca ganar, se toca ganar. Pero efectivamente el Parla Sur ha tenido, como vos decís, un crecimiento en este tiempo, porque ha demostrado que hay que tener un ámbito de acuerdo, de polémica y de convivencia también. En lo de Bolivia le da un empujón porque Bolivia, al igual que Venezuela, es integrante del Parla Sur. Y en estas elecciones se han elegido parlamentarios para el Parla Sur, ¿no? Así que, y la presencia nuestra acá, que junto con el Centro CAR, de las Naciones Unidas, de algunos más, hemos tenido un gran papel, me parece que lo ubica el Parla Sur como, bueno, como un actor dentro de la política regional. La última, que yo, por lo menos por mi parte, quiero ya no solamente como, ni como obedor, ni como presidente del Parla Sur, sino como hombre de la política de hace mucho tiempo, CAR, y de poder mirar a Latinoamérica, ¿no? Algo que seguramente has hecho más que otros dirigentes, simplemente por la historia. Podemos ver el resultado de la Argentina, lo que está pasando en Bolivia. En febrero hay elecciones en Ecuador, esperemos que se repita estos guarismos en términos de lo que la gente, no hace falta que nadie le explique, elige directamente lo que vos acabas de relatar como lo que pasa en Chile. Un Lula Libre, que ya empezó campaña, no sé cómo lo entendés vos, y pone fuera Petrobras, ¿no? Recién hablábamos, un símbolo, incluso fue una de las razones por las cuales lo meten preso, pero él lo pone ahora en contra de lo que sería este gobierno tan nefasto como el de Bolsonaro. ¿Hay un reverdecer? ¿Hay una nueva ola? A ver si me tiene esa clave. ¿Hay una nueva ola en términos de países o gobiernos populares en América Latina? ¿Se puede ser optimista o es muy pronto todavía? Yo discrepé con muchos compañeros bastante solitariamente con la idea de que en 2015 cuando no gana Macri había habido un cambio de época. Aunque aquella época virtuosa de los 2000 hasta que no gana Macri iba a ser suplantada por una época ahora de un avance abayazador de la derecha, ¿no? Había muchos artículos, muchos argumentos, que las épocas. Yo discrepaba con esa posición, creía que era un lugar en disputa, porque los gobiernos populares, como bien vos decís, habían sembrado mucho. En recuerdo a los arcanos, ¿no? A eso que, puedo decir, como decía Cristina, acuérdate cómo vivías antes. ¿Por qué la gente quiere que Lula sea presidente? Porque es un pensamiento simple, pero muy profundo. Porque cuando Lula era presidente, era presidente y vivía mejor. Y si Lula vuelve a ser presidente, va a volver a vivir mejor. ¿Por qué la gente vota en Macri? Porque cuando estaba en Macri vivía mejor. ¿Y ahora quiere seguir viviendo como antes? Y entonces no vota mucho más. Entonces, ni en aquel momento había un retroceso irreversible de los sectores populares, ni ahora estamos en una ola ascendente que culminará con la toma del poder de todos los pueblos. Es una lucha, es una disputa. A veces nosotros queremos hacer una conclusión, una síntesis, y esto es una lucha. Es una lucha de que tiene años, centenares de años. Es una lucha donde a veces el enemigo logra imponer sus condiciones, y hay veces, como en estas horas, el campo popular, el pueblo y su conjunto, logra avanzar. Ahora, en estas horas no está definido ni para un lado ni para el otro. Nosotros vamos a tener tres cuestiones sucesivas. Te doy un dato, ayer acaba de confirmar en la Cámara Electoral la instalación del binomio Arauz-Bascallar. Estaba en cuestión. ¿Vamos hablando de Ecuador? Entonces, de Ecuador, entonces, bueno, en el momento por el que ganan Bolivia, van a rechazar, digamos, van a suplantar la constitución de Spinochet y van a ganar en Ecuador. Y en Argentina hubo un 10 de octubre también otro más ayer. Ahora, ¿eso quiere decir que en los próximos 15 acontecimientos electorales van a ser favorables? No, nos dice que es una noche ya. ¿Qué momento van a ganar? ¿Qué momento van a perder? Y eso puede ser más, mejor que algunos dirigentes, que rápidamente hacemos una tesis de un hecho. Si sucede un hecho, hay que una tesis, hay que fin, hay que ir a la derecha. Ganamos una elección, bueno, ahora volvemos a la ALBA, volvemos a la UNASUR. Es una noche porque el enemigo también juega. Oscar, hablando del enemigo que sacó del hemisferio y ahora el primer día de noviembre hay elecciones en Estados Unidos, ¿cómo ves que eso pueda implicar o no en una Argentina en particular? Porque hay varios analistas de este lado, que a mí me parecen muy interesantes, que plantean, más allá de la cuestión más derecha-izquierda o toda esa cuestión un poco repelente que tiene Trump, sobre todo culturalmente, pero que hay una tensión ahí entre Wall Street y Nueva York, entre Trump y los sectores más estrictamente. ¿Cómo ves eso? Y al mismo tiempo, paradojalmente, o no tanto, siempre el Partido Demócrata tuvo un vínculo fortísimo con las finanzas de manera directa. Entonces, algunos compañeros por ahí piensan que es mejor que pierda Trump, le habría otro pliegue que se mencionaba, a ustedes, a ver cómo lo ves. Mirá, coincido con todo en que aparezcan cosas contradictorias. En primer lugar, no va a cambiar nada para la región, que gane Trump y gane Joe Biden. Si uno fuera estricto, cuando gobernaron los demócratas en el último tiempo no fue mucho peor que cuando gobernaron los republicanos. A ver, desde que gobernó Bush, ganó Lula, ganó Néstor, hicimos Nueva Laika, ganó Lugo, ganó... bueno, los republicanos. Cuando venían los demócratas, bueno, partimos nosotros, se destituyó a Dilma, se encarceló a Lula, se destituyó a Correa. Yo no sé por qué en nuestro espacio hay como una creencia que los demócratas son mejores para nosotros que los republicanos. La verdad es que lo entiendo. Porque es como una idea que no está fundamentada. Claro, ahora también una derrota de Trump significaría un hecho simbólico, un hecho simbólico de que el imperio tiene problemas. Pero para nosotros no nos va a cambiar. Y es verdad, como dicen algunos compañeros, que los demócratas han sido mucho más agarraristas para el conjunto del mundo, han sido mucho más dañinos para América Latina y son de representación de Wall Street. En la última elección Hillary Clinton sacó el Manhattan, que es el distrito que está Wall Street, 82%. Y sacó en Washington, en toda la tercera masa política, 92%. Lo que es la burocracia política más tradicional, más conductora del Estado norteamericano. Y lo que es la finanza, claramente vota lo demócratas. ¿No? Y de eso se aprovecha Trump. Pero, sinceramente, a mí me parece que no va a haber más allá de la alegría que uno le daría a un tipo como Trump pierda, pero de ahí a que eso mejore la posición de Argentina, América Latina, no me parece. Hay una estrategia que tiene el imperio que no importa quién lo gobierna porque centralmente que lo continúe, ¿no? Oscar, muchas gracias por estos minutos, por ayudarnos a recorrer un poco Latinoamérica y, bueno, igual te voy a decir que la esperanza es una gran desastre bien alta, ¿eh? Por más que, como dijiste vos, es aquí ahora, es el buen vivir, es todos los días. Un abrazo enorme a toda la comisión que está en Bolivia y seguramente ¿vas a volver para Argentina o te quedas allá? Bueno, vuelvo el jueves, el jueves o viernes cuando termine el continúo. Cuando tenés el resultado final, así debe ser. Así es. Hasta la última boleta contada no se espera ahí. Un abrazo enorme. En el barrio decíamos los puertos se cuentan fríos. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.